¿Por qué te robaste esa alma? Ya, hermano, pregunta bien, ¿en qué chucha estás? Por eso la gente dice que no tiene un plan, aún sabiendo que cuando estás afuera no hay afán. ¿Qué prefieres, esposas o esposas? Yo prefiero cosas que no se repiten como prosas. Quisiera una flaca que me ponga nerviosa, sabiendo si la espina duele para que aprecies más la roca. ¿Y a Eko cuánto le bajaste al juez? No sé, hermano, a ver, la talla de tus pies. Si tu viejo te paga todo, tú ya sabes la nuez. Estás llorando ahora para que lo disfrutes después. ¿Y cómo está tu neto a los ladrones? No lo sé, hermano, atrás de los pabellones. Es la gente que piensa que baja a los callejones, pero en Uber Eats no tiene callao dentro de sus opciones. ¿Y tú has sacado? Lo suficiente para estar achorado. Pero sé cómo funciona este resultado, de que acá hay muchos soplones y debo de tener cuidado. ¿De qué cuartel o organización pertenece tu placa? Exo Nova, placa, trata, rata. Lo que digan son baratas. Y Superman se escapa cuando ha venido sin capa. ¿En qué cuadro de Cusco está la cómica? Puta, no sé, es una experiencia anecdótica que no puedo olvidarme, pero no voy a olvidar. No, prefiero recordar y esas palabras vomitar. ¿Eso irías ladrón si robas en tambo? No, mano, prefiero estar trabajando. No robo en tambo ni cagando. No robo en tambo ni cagando, pero fui tan volado que te terminé comprando. Era una respuesta abierta, ¿por qué te cerraste el producto? Puta, porque soy muy genio para ser bruto. O muy bruto para ser genio. Pero sea como sea, estoy distinto a todo este promedio. ¿Quieres ser tombo o milico? Quiero ser yo, grande y chico. Tener mi hip hop y mi propio ritmo. Descifrar todo este gran algoritmo. ¡Bien, mué! ¡No, miren, te puedo estar ahí! ¡Batalló! Cuéntame las preguntas, pero solo pasa uno. ¡No, bueno, tres, dos, uno! ¡Replica! ¡Mara réplica! Sí, vamos a todos, seis, 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 seis. Comienza. ¡Blaxo, estoy comiendo! ¡Dicero, Blaxo! ¡Hola, hola! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ey, yo, ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo, ey, yo! ¡Ey, yo, yey, yo! ¡El mundo no es tan bello! ¡Soy una estrella y con las estrellas yo me atropello! ¡Ve! ¡Dos por dos! ¡No, chucha! ¡Ve, dos, uno! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ya, dos por dos a las estrellas la atropeo! ¡Yo tengo un estrellato, un firmamento como mis destellos! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! De repente, de repente, yo tomo a prazulán, pero no funciona para la mente. ¡No! ¡No funciona para la mente, pero parcialmente para el cuerpo y eso es más que suficiente! ¡No! Parcialmente, si de frente te atacan, es como ser empleado del mes y después no vengan placas. ¡No, pues no vienen placas, no vengan placas, pero relajas, si estás calato, te matan con culata. Me matan con culata el mosquete del terrateniente. ¡Yo quiero final y tatuar la R en tu frente! ¡No quiero fancheque! ¡Buenos curados! ¡Ve, ve, ve! ¡Tres, dos, uno! Y se la lleva a C. ¡Y una puerta muy buena para Blasto!